Ay, chaja, mas soy pinene. Ay, chico, ¿qué? ¿Muy ahora? Mami, ipi, 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 ipi. Que la paima, au ipi, 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 ne, ai, chiqui, mas se vayan, wa puni. Párame la pista. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actíbase. DJ-nando. Que aquí estamos locos. To, to. Que aquí estamos locos. To, to. Que aquí estamos locos. Oh, 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 oh. And let your homeboy hit it. Oh, 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 oh. Did I come back? ¡Vale!